Muy bien Un poquito de tierra, un puñado de arena, dos o tres hojas secas y un vasito con agua Para amasar el barro, para envolver la rama de la carcasa, un que construye la casa Calentita en invierno, fresquita en el verano, recubierta en mandioca Por si la lluvia avanza Cuando el tiempo se lleve, todo de sus habitantes, ella va a estar herida, orgullosa y confiada Si algún día la encuentran, pero ya no la quieren, para tirarla abajo, con una mano alcanza Como es tierra y agua, ella volvió a dar vida Microbios, bichitos y plantas Un poquito de tierra, un puñado de arena, dos o tres hojas secas y un vasito con agua Para amasar el barro, para envolver la rama de la carcasa, un que construye la casa Calentita en invierno, fresquita en el verano, recubierta en mandioca, por si la lluvia avanza Cuando el tiempo se lleve, todo de sus habitantes, ella va a estar herida, orgullosa y confiada Si algún día la encuentran, pero ya no la quieren, para tirarla abajo, con una mano alcanza Y como es tierra y agua, ella volvió a dar vida Microbios, bichitos y plantas Y como es tierra, yo no la querido carcasa A las cosas que se lleve, todo de sus habitantes Gracias por ver el video.